¡Buenas gente! Ya estamos aquí otra vez con otro vídeo de Lore de la Rueda del Tiempo. ¿Quién le toca hoy? Pues le va a tocar a Wire and Malassan y la guerra del segundo dragón. En el momento en el que hice el vídeo de Arthur Hawking, que es un vídeo que en general parece que os ha gustado mucho, al menos tiene una cantidad de comentarios por visualizaciones increíbles, dije, hostia, pues me queda ver lo del otro lado, lo que fue la guerra en sí, quién fue Wire and Malassan, nombrado como el segundo dragón, y un poquito acabar de bosquejar esta época de la Rueda del Tiempo, que fue bastante, bastante, bastante importante, de hecho muchos reinos actuales provienen de esa época, y nos quedará un vídeo muy cortito, lo prometo, el siguiente y último va a ser muy cortito, sobre la Amirline que había durante ese tiempo, que también tiene lo suyo. Entonces el vídeo tendrá dos partes, la primera sobre Wire and Malassan, que va a ser la más cortita, porque hay muy poca información sobre él, y la segunda sobre cómo fue la guerra del segundo dragón, que aquí sí que habrá bastante más información y se podrá linkear un poco con todo lo que conté en su momento de Arthur Hawking. Esa parte la dividiremos en el previo a la guerra, porque se origina, luego la parte en la que Wire parece que va a ir a ganar, la Batalla del Paso de Joel Bane, que nombrábamos en ese vídeo y que no acababa de quedar bien explicada, y luego la Batalla de Tarbalón y los efectos posteriores, que aquí sí que hay bastante información de Hawking, que ya hemos dado. Entonces empezaremos con Wire and Malassan y de aquí para adelante. Así que, preparados, que se vienen curvas, no hay spoilers, no hay spoilers de lo que pueda venir en la serie, ni apenas de los libros, es todo información de trasfondo antiguo. Evidentemente, si os gusta descubrir estos retacitos de información, ir ligándolos vosotros, leeros los libros. En caso contrario, ya os los habéis leído, queréis que alguien os lo junte todo, pues vamos para allá. Vamos con Wire and Malassan, que no sé si lo estoy diciendo bien o no, pero el señor que fue nombrado como el segundo dragón. Pues mira, la primera en la frente, y es que es súper curioso, pero del propio Wire a Malassan no hay apenas información. O sea, es un tipo del que se conoce muy, muy, muy poquito. En cambio, de la guerra que causó, sí que tenemos bastante información, pero hay ciertos datitos, ciertas cosas importantes sobre su persona que sí que se conocen y que os comentaré un poquito. La primera nació en Darmoban, que no va a sonar de una mierda, pero actualmente es Arath Doman, que es el país justo encima por el que están entrando, el que hay encima del país por el que están entrando los Sean Chan al final de la primera temporada. Hago las referencias a la serie porque sé que muchos venís de allí, ¿vale? Es un país costero, bastante al norte, pero no limítrofe con la llaga. Entonces, este buen hombre usaba como símbolo su pendón, su estandarte, era el antiguo símbolo de los Aes Sedai, o sea, el colmillo negro sobre fondo azul. Esa era su bandera. Fue considerado, además, el dragón más poderoso durante muchísimo tiempo, el falso dragón más poderoso, aunque, como Jordan no era un personaje actual, no lo incluyó dentro de sus escalas de poder que comentábamos en el vídeo del poder único. Así que no sabemos en qué nivel estaba. Yo entiendo que debería estar muy cerquita del 1, no sé si en un 1+, pero estaría muy cerquita del 1 dentro del nivel de escala de poder de Jordan. Tenía que ser de los poderosos de verdad. Además, para que veáis el nivel de poder, hubo un momento durante la guerra, al empezar, que mandaron a seis Aes Sedai a por él, y básicamente en una lucha de poder pudo cargarse a una, neutralizar a dos, y las otras tres tuvieron que acabar huyendo. O sea, este era el nivel de poder de este buen hombre cuando estaba en su apogeo. No se sabe el momento del nacimiento, pero sí que se sabe el momento en el que se proclamó dragón. Es el año 939 después de la Guerra de los Trollocs. Guerra de los Trollocs, Ragnar, esto va por ti, de la que tengo pendiente hacer un vídeo, ¿vale? Ya llegará. Además, cuatro años, que fueron los que duró la guerra, fue, básicamente, conquistador a lo bestia. En cuatro añitos conquistó casi la mitad de las naciones conocidas por el hombre en ese momento, sin contar, evidentemente, cuando digo conocidas por el nombre, quiero decir los reinos del este. O sea, lo que viene a ser Yermo de Aiel y más allá, Osean Chan o las tierras de los marinos, no. El continente donde suceden las cosas, pues, básicamente, un tercio lo llegó a conquistar en apenas cuatro años. Y sabemos que fue derrotado por Arthur Hawking y neutralizado posteriormente en la Torre Blanca. Esto es lo que se sabe de este señor, de Waira Malasán, cuya imagen habréis tenido por aquí. Es la única que he encontrado más o menos decente. Y esto es lo que hay. Esto era el falso dragón, el segundo dragón, al que se nombra así porque estuvo a punto de cumplir algunas de las profecías del dragón. Y hasta aquí. Ahora, vamos con la guerra, que aquí hay chicha. Aquí hay chicha de la buena, ya veréis. Vamos allá, vamos con el plato fuerte, con el plato gordo del vídeo, que es la guerra del segundo dragón. Aquí os traerá alguna batalla, habrá muchas cosillas. Lo primero, la guerra duró solo cuatro años. O sea, la guerra del segundo dragón, hago esta mano porque aquí probablemente tenga imágenes sin la tapa. Duró cuatro años, desde el 939, que es cuando se nombró dragón el mismo, hasta el 943. O sea, si sumes cuatro, os sale. Después de la guerra de los Trollocs, que es cuando marcaban en esta época. E involucró a casi todas las naciones del oeste. Luego, durante esta guerra, gracias a ella, se ensalzó a Arthur Hawking, que es la figura mítica, mitológica, el Taberen más poderoso, que no es lo mismo Taberen que usuario del poder único. Arthur Hawking no podía usar el poder, pero era un Taberen increíblemente poderoso. En cambio, Weir Amalassan, no sabemos si era Taberen, pero podía usar el poder a niveles muy grandes. Y la guerra fue entre este Weir y los aliados de la Torre Blanca. ¿Cómo empezó todo? El preludio de la guerra. A ver, para que haya una guerra del nivel de la magnitud que fue esta, se tienen que dar algunas circunstancias previas, cuanto menos curiosas. En este caso, justo antes de la guerra, había habido unos cuantos años de una plaga conocida como la fiebre negra. Era una pandemia bastante bestia que se cargó, aquí no fue como la peste negra nuestra, pero se cargó al 10% de la población. ¿Esto qué hizo? Que muriera un puñado de gente y que los países estuvieran bastante desestabilizados, porque aparte de las muertes que te trae una pandemia, hay problemas económicos, hay un montón de enfermos, y entre estos muertos estaban los padres de cierto señor que ya vimos en un vídeo, conocido como Arthur Hawking. Aquí la peste. Entonces, al terminar la plaga, al terminar esta fiebre negra, en Dharmoban, el país del que es originario, Wera Malasan, este señor, digamos, que sobresale. Es un tipo tremendamente carismático que se aprovecha del caos de esa guerra, de esa post-pandemia, para erigirse como el líder del país y desde ese mismo momento proclama a sus seguidores como el pueblo del dragón. ¿Esto qué quiere decir? Que este señor sabía muchas cositas de las profecías del dragón, también vídeo pendiente, y se autoproclama dragón renacido. O sea, hace varias cosas simbólicas que le ponen en primer plano como posible dragón. Este señor esgrime el símbolo de las Asedai como insignia, llama a su pueblo el pueblo del dragón y se autoproclama el dragón renacido. O sea, son varios elementos que hacen pensar que conocían previamente las profecías del dragón, que en un hombre es bastante, bastante, bastante raro. En el momento en el que esto sucede, en el que se erige el líder, empieza a reunir a un ejército. Y esto es lo previo, pero ahora empieza la guerra. Claro, este buen señor se hace con el poder en un país decente, en un país bastante potente, crea un ejército cuando todos los demás países están bastantes hechos, trizas por la plaga, y se mueve muy deprisa con ese ejército. Entonces, en muy poco tiempo, antes de la primavera, del primer año de su reinado, toma dos países al sur, como son Elan Dapor y Balasun. Eso durante su primer año, que no puede parecer mucho, pero ya tiene una base de poder totalmente en el oeste, con puerto y con un territorio bastante extenso. Justo, tomar estos dos, se fijan en otros países. Se sigue moviendo hacia el sur y empieza a moverse hacia el este. Entonces, toma los países durante el siguiente año de Carendor, Dolan, Farashel, y uno que era militarmente potente, Shiota. ¿Qué pasa? Tiene unos cuantos países ya bajo su control, consigue juntar ejércitos de todos ellos, o sea, el suyo, los dos del primer año, los cuatro del segundo, o sea, ya tiene siete países bajo su control, tiene un ejército bastante, bastante potente, y en ese momento se fija en Tyr, se fija en la ciudadela de Tyr, que es un elemento clave, un elemento muy importante dentro de lo que son las profecías del dragón, y para que alguien demuestre que es el dragón, la ciudadela debe caer y él debe empuñar la espada, que no es una espada que se guarda bajo su goberna. Entonces, este señor que dice, bueno, si tengo que demostrar que soy el dragón renacido, me voy a Tyr, tengo una base de poder consolidada, y para allá que se fue. Por el camino, ya que está, toma también Nerevan y Sendara, o sea, son otros dos países que se suman, ya llevamos nueve, creo que en ese momento eran veintinueve los que conformaban la parte de este, pero ya lleva nueve países tomados. Llega Tyr, ¿qué pasa? En Tyr sufre su primera no derrota, pero sí no victoria, ¿vale? Es el primer sitio que no consigue tomar de entrada, las murallas de Tyr son aberrantemente grandes, por eso no ha caído nunca la ciudadela y no caerá hasta que el dragón aparezca, y además, estas murallas están protegidas por treinta y nueve a Sedai, que crean muros de poder único, con lo que él no puede usar su poder para atravesar las murallas. La ciudadela aguanta, el asedio se prolonga, él sigue manteniendo el control de los países que ha tomado, pero en este momento toma la decisión de decir, mira, dejo aquí un contingente, mantengo el asedio, pero me muevo y tomo otros países para no quedarme aquí quieto. Se fue hacia el norte y tomó otros dos, Talmur y Codomar, ¿vale? Con todo esto nos vamos ya a la primavera del año novecientos cuarenta y tres. En este momento un tercio del continente, un poquito más, está bajo su control y esto que hace que mucha gente la plebe diga, coño, que este señor usa el poder único, parece que está atacando Tir, va a cumplir las profecías, se ha autoproclamado el dragón, pues igual va a ser el dragón de verdad, nos vamos a unir a él y hay disturbios en bastantes países que acaban con algún reinado y algún país no uniéndose pero a puntito de caer. Naciones como Masenashar, Dal Kalein y Aldeshar, que no sonarán de nada pero si me he acordado, tengo tiempo y sé hacerlo, dejaré un mapa por aquí y irán saliendo las que nombren, prácticamente da la sensación de que van a caer solas. Simplemente por la inercia de este señor que no pierde una batalla y que está cumpliendo lo que supuestamente tiene que cumplir. ejércitos invencibles, nadie ha conseguido derrotarle, excepto un ejército chiquitito de un país no muy grande liderado por alguien conocido como Arthur Hawking. Este señor le había infligido a Huayre algunas pequeñas derrotas, nada significativo, pero sí que era el único que había conseguido frenar a sus ejércitos y, digamos, picarle un poquito. Un señor que movía a los ejércitos de forma muy rápida, que era muy buen general y este Arthur Hawking digamos que era la arma en su zapato pero más bien una piedrecita en el zapato de Huayre Amasa. Así, Hawking junto con un ejército de Asedai en ese momento cuando ya Tyr está a punto de caer, sigue resistiendo pero acaban de caer dos países más, los ejércitos se expanden, Tarballon le dice, toma al bueno de Arthur Hawking como el general de sus ejércitos al ser el único que no ha perdido hasta el momento y dice, mira, para ti, los llevas tú e intenta derrotarlos. Entonces, en la primavera de este año, la primavera del 943, Hawking junto con un grupo indeterminado de Asedais y un ejército propio, un ejército de su propio país que había armado él solo y que eran soldados profesionales porque al ser un país pequeñito el ejército era bastante mejor que los del alrededor, se dirigieron hacia el sur para enfrentarse a Wair en batalla abierta. Y aquí llega una batalla definitoria para lo que es el futuro del mundo de la rueda del tiempo, un punto de inflexión total y absoluto y a la que vamos a ir de cabeza conocida como la batalla del paso de Jolvain. Lo curioso del caso, lo curioso de la batalla de Jolvain es que prácticamente fue un accidente. O sea, Hawking iba hacia el sur para buscar un punto desde el que atacara a Malasán, cruzaba las montañas, mientras a Malasán intentaba rodear por el paso de Jolvain a un país, al país de toda, para flanquearlo y hacer que cayera ante sus ganas. Entonces, estaban tan cerca los dos ejércitos que básicamente lo que pasó es que los exploradores de los dos, los que mandaban por delante, chocaron y los ejércitos tuvieron que tomar posiciones porque es que se lanzaban uno encima del otro casi sin darse cuenta. Fue justo al sur del paso, no acabando de entrar, pero prácticamente en la entrada del paso de Jolvain. Llegando Hawking desde el norte, desde el paso y estando a Malasán al sur fuera del paso. Entonces, ¿cuánta gente había aquí? Mucha gente. Hawking llevaba de su propio país soldados, como he dicho antes, entrenados y tremendamente preparados, 23.000 soldados de infantería y 12.000 soldados de caballería. Dentro de estos había un pequeño contingente, no se sabe cuántos, de soldados de Tarbalón que iban como escolta de las S.S. que tampoco sabemos cuántas eran, que tenía Arthur en su ejército. Recordemos que era el ejército básicamente la última esperanza de Tarbalón. Tarbalón se dedicaba con una Mirlin roja, su obsesión era que el segundo dragón cayera, que no fuera un dragón de verdad, amansarlo y a tomar por saco. Entonces, para ello, pusieron a Hawking como gran general y lo lanzaron así. ¿Contra qué se enfrentaron estos 23.000 de infantería y 12.000 de caballería? Contra un ejército prácticamente el doble de grande, o sea, es que a Malasán llevaba 41.000 hombres de infantería y 26.000 de caballería. El primer fallo que tuvo aquí a Malasán es que el terreno donde chocaron, más que fallo, fue una imposición, no le era favorable para el uso de caballería por el lado del que iba. Entonces, la mayoría de sus hombres, la mayoría de su caballería, 26.000, recordemos, tuvieron que luchar a pie durante prácticamente toda la batalla del destino. Aún así, eran 67.000 contra 35.000, o sea que, y con un tío poderoso en la fuerza, es decir, como era a Malasán contra un grupo de As-Dais indeterminado. ¿Qué pasa? Los dos ejércitos chocan. Los dos ejércitos llegan a chocar, empieza la batalla y ahí muere hasta el apuntador. Hay una cantidad de bajas ingente durante las siguientes horas y sufriendo ambos ejércitos un número de pérdidas similar. Los ejércitos de Hawking las podían absorber menos porque eran menos gente. En cambio, a Malasán podía prolongar este tipo de batalla hasta aplastarlo simplemente por el número. ¿Qué hace Hawking? ¿Cuál es su siguiente paso? Huir. Hace una retirada a través del paso que a Malasán entiende como tal, dice, bueno, los íbamos a aplastar, que huyan, estamos cansados, nos han pillado aquí sin estar preparados para la batalla, descansaremos antes de entrar en el paso, nos pararemos aquí, descansamos y al día siguiente cruzamos, los perseguimos y los aniquilamos. Error. Este sí que fue un error porque Hawking lo que hizo fue no hacer una retirada real. Se fue hacia el norte, es verdad, y esperó la noche. Durante este tiempo su ejército se había dividido en tres partes, dos que atacaron de frente, una por cada flanco del campamento de Amalasán y una tercera compuesta por su caballería, esos 12.000 hombres de caballería, creo que eran, sí, 12.000 de caballería, que se pegaron un maratón, se hicieron más de 80 kilómetros para rodear todo el paso y atacar desde la retaguardia. Este ataque nocturno por tres flancos a la vez, aunque fueran infinitamente superiores a su número, muy superiores ya en este momento, pilló por sorpresa a los ejércitos de Amalasán. Cundió el caos bastante, bastante a lo bestia y parecía que estaba el ejército roto, pero al tener tal superioridad, Amalasán consiguió juntar a su ejército y empezaba a reorganizarlos para hacer un contraataque y aplastar a las fuerzas de Hawking. Hawking, al ver esto, consiguió, o su idea fue atacar con lo que le quedaba de caballería, él mismo y un grupo de Asedais a la tienda de mando y capturara a Amalasán. Y lo consiguieron, el asalto épico legendario de Hawking con las Asedais contra la tienda de Amalasán fue un éxito, consiguieron aislarlo del poder y al ver que su líder caía, era hecho prisionero, el resto del ejército entre que les atacaban de noche, estaban cansados, no esperaban la batalla, el líder cae, te vienen por tres lados, huyó, se desbandó y la batalla fue ganada por el ejército de Hawking. Así que, bien por él y mal por Amalasán que en este momento él, lo que es Amalasán, se nos va de la historia pero sigue habiendo guerra. ¿Por qué? Porque todavía nos falta la guerra, la gran batalla final en Tar Balón. Una parte de esto lo comenté en el vídeo de Hawking, esta sí, es la del paso, no la habíamos comentado, pero ¿qué le pasa a Hawking? A Amalas han capturado, no lo ha matado porque tiene órdenes de llevarlo a la sede de Amirline para que se le haga un juicio y se le neutralice, se le amance como se hace a los hombres y hace una loca cabalgada de más de 1500 kilómetros, o sea, imaginaos el estrés para las tropas, vas hacia el sur ya a marcha, te hacen luchar, amagar una retirada, contracargar, luchar de noche, capturas a este tío y ahora te dicen ahora en 1500 kilómetros para el norte de que a este tío lo tenemos que llevar rápido porque las As-Sedai me están diciendo de que no lo pueden contener, o sea, lo tenemos que llevar lo más rápido posible y eso es lo que hacen, 1500 kilómetros hacia el norte y llegar a Tarbalón por el camino, evidentemente, reabastecen un poquito el ejército, consiguen más tropas, pero ¿qué pasa? que en Tarbalón, y esto fue importante a posteriori, la Amirline no está muy contenta de que el ejército entre en el territorio de la Torre Blanca, ¿por qué? Porque la ley prohíbe específicamente que cualquier ejército extranjero, y en este caso las tropas de Hawking eran de su propio país, no eran de Tarbalón, llegó hasta allí con el ejército completo. La Amirline, como leches, te acaban de traer a la Malasan y este señor es el que te ha ganado la guerra, pues le dijo, mira, te doy cinco días y te vas de aquí. A Hawking no le sentó muy bien porque esperaba ser recibido como un héroe, esto ya lo vimos también, pero bueno, acepta y se queda a las afueras de Tarbalón, hace descansar al ejército y se queda pues allí. Durante este tiempo en el que a Malasan pues lo van a juzgar y a neutralizar, los ejércitos de Malasan no están quietos, sus generales consiguen reunir a sus ejércitos y llevan un ejército al norte de más de 100.000 hombres, o sea, prácticamente el doble del que a Malasan estaba llevando hacia el norte, cogen los dos ejércitos, el que estaba sediando Tir y el que estaba atacando Toba por el otro lado, dos de sus grandes generales, había más, remontan todo el río Erinin, suben por el río hacia Tarbalón y atacan lanzando un ataque sorpresa desde el río, la ciudad. Nada más llegar consiguen tomar dos de los puentes de entrada a la ciudad, entran dentro de Tarbalón y empieza una batalla contra las fuerzas de la propia Tarbalón, de la propia Torre Blanca que evidentemente la Torre Blanca tiene todos los números de perder. Con esto, las tropas de The Wire tienen la esperanza de recuperar a su líder, no saben si ha sido mansado o no, no saben si ha habido juicio o no aún, pero Hawking no se está quieto. Hawking ve ese ataque sobre Tarbalón desde las afueras y lo que no se esperaba la gente de Amalasan es que les rodeara y tomara la misma ruta atacándoles desde el río y pillándolos por detrás. Y aunque su ejército de nuevo era más pequeño, se los acabó llevando por delante aplastados entre lo que era en los puentes de la ciudad y luchando sangrientamente, muy sangrientamente dentro de la ciudad. Imaginad que una batalla en la que luchan 100.000 contra ponle 50.000 tuvo 40.000 muertos, es un índice de mortandad altísimo para una batalla, normalmente cuando se mata el 15-20% del total la cosa ya se desbanda. Aquí llegó a haber hasta 40.000 muertos, entre ellos los generales de Amalasan y el mismo Amalasan fue amansado para que no se pudiera unir a la batalla. En este punto la guerra del segundo dragón termina, Hawking digamos que queda como victorioso pero queda una espinita en el costado de la Amirline que no solo ha tenido que traerle este señor a Amalasan sino que le ha tenido que salvar el culo cuando debería haber estado fuera de allí si hubiese cumplido las actividades. Este es el punto en el que la guerra del segundo dragón termina aunque tiene una serie de secuelas bastante curiosotas que dan evidentemente si tienes cuatro años de pandemia y la movilización de tantísimos hombres tantísimas muertes pues tiene sus consecuencias a futuro. Toda la parte este y oeste no, perdón la oeste y la parte del mar básicamente y sur por donde había pasado Amalasan estaba en el caos los grandes generales que quedaban empezaron a luchar entre ellos lo que hizo que los partidarios de Amalasan pues se repartieran un poquito el territorio pero ya con ejércitos muy mermados y con poblaciones bastante de culo con ellos. A la par los reinos de lo miro porque lo tengo escrito Caenbarin Codomar y Toba tres reinos que habían luchado al lado de Hawking por miedo a que este les atacara porque lo veían como alguien con un ejército muy poderoso al que el pueblo quería que prácticamente había humillado en público a la Amirline lo que veían ellos y con el permiso de esta Amirline no diremos que les mandó cartas y les dijo atacada a este señor porque estoy hasta la polla de él no, no diremos eso pero pudo haber pasado atacaron el país de atacaron Shandell el país de Hawking y contra todo pronóstico o no porque Hawking tenía un ejército muy bueno que se había bregado en una cantidad de batallas brutal que de entrada era el más profesional numéricamente estaban bien tenían la moral por las nubes y estaban defendiendo su patria no solo rechazaron el ataque de estos tres países sino que en el mismo contraataque en ese mismo año los tomaron tomaron ya era Hawking empezó la expansión tomó cuatro países y a partir de ese punto entre que los demás estaban ya los que habían luchado a su lado los tres grandes acababan de caer los de Amalasan estaban hechos polvo pues consiguió tomar desde ese momento poquito a poquito empezaron lo que fueron las guerras de la consolidación que estas ya sí las mencionamos un poquito más extensamente en el vídeo de Hawking y esto es lo de Arthur Hawking me van a quedar un poquito más de 20 minutos que no está nada nada mal de Hawking de Weir Amalasan y la guerra del segundo dragón que no está nada nada mal yo creo que bastante completito me lo he pasado tremendamente bien haciendo el guión he descubierto cosillas que no sabía he visto geografía de los países que espero haber podido arreglar y haber subido aquí un poquito los mapas y cómo fue yendo la expansión para que es bastante más visual que solo contarlo porque si os digo Caenbarin Kodomar y Toba pues no sabéis quiénes son nos queda pendiente como digo un vídeo chiquitito un vídeo muy cortito porque hay muy poca información va a ser más complementario que otra cosa sobre la Amirline loca sobre la señora del ajarrojo que la lío pardísima durante la guerra del segundo dragón y que acabó dando a Hawking prácticamente las llaves del continente sin querer pero eso va a ser ya otro día yo espero en dos o tres semanitas que me dé tiempo a hacerlo tenemos pendiente leer un poquito más con Ana yo ya llevo la mitad del segundo libro en nada tenéis más vídeos de lectura y tengo pendiente también hacer alguna cosilla más con Sanderson o sea el tema de la lectura va a seguir pasando por aquí espero que hayáis disfrutado el vídeo yo de verdad me lo he pasado teta buscando la información y comentándola un poquito con vosotros y bueno esto es todo ya estaría Weira Malasan uno de los personajes más desconocidos y más chulos y que más importancia tuvo si no hubiese sido por Hawking probablemente la batalla final la última batalla hubiese llegado antes o no sé la rueda no era el momento y se sacó un taber mega poderoso para contrarrestar a este dragón que había surgido y ya está nos vemos en el siguiente vídeo que no sé cuándo va a ser pero va a ser prontito así que hasta prontito y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!